El 2 de marzo es la fecha que los chicos vuelven al colegio y los docentes, los comerciantes y los padres están preparando todo para la vuelta al cole. Desde las librerías nos informaron que los precios vienen recargados entre un 15 y un 20 por ciento, siendo los más caros las mochilas y las cartucheras. Entonces salimos a la calle y le consultamos a los comerciantes y a los padres ¿cómo se ajusta el bolsillo a las exigencias de los niños y a la vuelta al cole? Como todo en este país aumentó todo y muchísimo y más la canasta escolar que es lo que más en este momento necesitan las familias así que bueno sí tuvo un importante aumento. Tratamos de traer algo intermedio que sea de buena calidad, tratar de ser duraderos los los materiales y algo un poquito de mejor de mayor precio pero lo que pasa que todo lo que sea de licencia y todo lo que sea con mucho brillo y demás cosas que se usan ahora están muy caros. ¿Qué es lo más caro del bolsón escolar? Estimo que solamente por sentido común la mochila. Obviamente la mochila y para mí las cartucheras, las cartucheras tienen un precio muy muy importante, son cartucheras muy lindas todo lo que vos quieras pero tenés que invertir mucho en cartucheras. ¿Han tenido alguna notificación de algún tipo de bolsón escolar, alguna ayuda de parte del gobierno justamente como para incentivar el consumo y ayudar a los padres en este inicio de clases? Sí, nosotros el año, perdón, el mes pasado y a principios de este mes tuvimos dos reuniones con libreros muy importantes de todo de toda la provincia y bueno y se comentaba que el gobierno va a lanzar un bono de 500 pesos pero de ahí nadie sabía nada y nosotros tampoco ni nosotros ni los libreros que estábamos en ese momento juntos podíamos armar un bolsón porque no sabemos qué le podemos poner porque cada establecimiento tiene, pide distintos materiales así que bueno estamos ahí un poco esperando y a la expectativa de que va a pasar. Precios hay de todos los precios desde 700, 800 hasta 5, 6 mil pesos de mochila con carrito son esas de 6 mil pesos después las sin carrito desde 700 más o menos. Con respecto al año pasado se notó un aumento de precios o más o menos se ha quedado en el mismo precio que cerró el año electivo el año pasado. No, no, hubo un aumento, por lo menos un 15% debe haber aumentado todo, de un 15 a un 20, en mochilas y cartucheras, sí, lo otro bueno más o menos viene manteniéndose un poco. Ya hay consultas, ya hay compras. Sí, 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 ya están las ventas y las consultas y de todo. ¿Cómo se manejan cuenta corriente, tarjeta de crédito, pagan en efectivo? De todo, hay gente que tiene cuenta corriente porque hace muchos años que viene, la mayoría tarjeta o efectivo, tarjeta en muchas cuotas, hay de 12 cuotas, hay de 12 cuotas, 2 y 6, 3. Y sí, muchos también sacan con tarjetas, se sacan las promociones, tarjetas locales y otras, pero sí se manejan mucho con tarjetas. ¿Cómo ha visto los precios? La verdad que no sé qué decirte, sí, están un poquito disparados, pero no, se puede comprar todavía. ¿Tuvo que comprar todo nuevo, mochila, cartucheras, todo o hay algo que se puede llegar a reciclar el año pasado? Algo reciclamos del año pasado, sí, y algo compramos este año. ¿Ha visto las mochilas? ¿Necesita mochila o todavía eso quedó el año pasado? ¿Por qué es lo más caro? No, eso quedó del año pasado, sí, le compramos una, pero tiene otra también, sí. ¿A qué grado pasó la señorita? Cuarto grado, ya vamos a ver en la próxima semana, cuando empiece el inicio de clase, veremos qué pasa. Pero hasta ahora, por lo visto, se lleva lo que quiso. Se lleva lo que quiso, sí. Usan lo mismo del año pasado, ya pasó a segundo grado, así que usan lo mismo. Que gracias a Dios, ella cumplió los años hace poquito, entonces ya me la regalaron y bueno, no es mucho lo que tengo que comprar. Pero los precios están mucho más caros que el año pasado, sí, sí, se nota el aumento. Pero si hay mochilas de 3.000 pesos para arriba, y es mucho. Cuando vos tenés dos o tres chicos, es mucho. Gracias a Dios no pidieron mucho, y no te piden una marca especial, es lo que vos puedas comprar, ¿viste? Hasta ahora es eso, después veremos el transcurso del año, ¿viste? Música